Hoy es un día nuevo, de mí depende hacerlo distinto o igual a los anteriores. Un día antes decidí levantarme temprano, aproximadamente a las 7 de la mañana, alistarme y salir a correr con uno de mis dos amigos que tengo en casa. No, mejor voy a decir que salí a caminar rápido, mi amigo se encargaba de que sea así. No me gusta exigirme mucho cuando recién estoy empezando una cosa, por ejemplo, un nuevo hábito. Para mí hacer eso fue hacer algo distinto, ya que por lo general hago actividad física en mi cuarto, pero de vez en cuando es saludable hacer lo mismo fuera de casa. Ah, ha sido un poco cansado, un poco, nada más. Hace buen tiempo que no salía de casa, pues en mi país siguen las restricciones por la pandemia. Solo podemos salir una hora. Pero, ¿por qué hago todo esto? Por salud mental, así de simple. No estoy diciendo que hacer ejercicios es la única cura para la depresión, por ejemplo, pero sí es uno de los medicamentos naturales más efectivos. A veces es bueno detenerse, dejar de hacer lo mismo por un rato, descansar y disfrutar de las cosas que pasan a nuestro alrededor, como ver a una simple vaca comiendo, por ejemplo, el paisaje o a otras personas haciendo lo mismo que tú. Ya estoy de nuevo en mi cuarto, toca estudiar por horas. Qué aburrido, ¿no? Si no hacemos eso, nos atrasamos. Corremos el riesgo de no estar listos para cuando llegue el examen. ¿Queremos que nuestro promedio baje? No, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos. La vida de un estudiante es monótona, más ahora que todo es virtual. Ya no vemos a nuestros compañeros, ya no salimos a comer en grupo después de una clase, ya no podemos ir al cine o al centro comercial a distraernos. A veces me pregunto si vale la pena todo esto. Me refiero a dedicarle gran parte de mi tiempo, de mi juventud, estudiando horas y horas, en mi caso, medicina, cuando puedo tal vez disfrutar de otras cosas. Entiendo que son dudas normales propias del estrés que generan la abundante información que hay en un solo tema. La cercanía de los exámenes, la gran cantidad de tareas que hay que presentar, prepararse para los seminarios, no tener vacaciones por tener que recuperar cursos, que la pandemia nos impidió realizarlas en su debido momento, etc. Encima, a veces el clima no ayuda. Por estas fechas hace mucho calor en el país donde vivo. Duele la cabeza, nuestro cuerpo suda mucho y es incómodo estudiar así, pero tenemos que aguantar. Estoy convencido que todo este esfuerzo un día va a dar frutos, de eso no tengas dudas. Ninguna cosa valiosa se obtiene sin sacrificio, hay un precio que tenemos que pagar. ¿Y cómo vemos eso? ¿Como un gasto o una inversión? Extraño jugar fútbol en la consola de videojuegos con mis amigos, pero no podemos reunirnos. Tampoco me da el tiempo ya que la universidad consume gran parte de mis horas. No me estoy quejando, para nada. Todo esto un día va a terminar, créeme, tarde o temprano va a terminar. Hay que ser pacientes, hay que ser fuertes. Ahora entiendes por qué hoy salí a correr, para no hacer lo mismo que siempre hago en casa. O mejor dicho, para hacer lo mismo pero en otro lugar. Así mato dos pájaros de un solo tiro, salir de la monotonía y cuidar de mi salud física y mental. Me gustaría decir que mi vida es perfecta, súper organizada y que nunca se me olvida nada. Pero no es así, porque a veces pasan cosas como esta. Chicos, tenía clase ahora y me había olvidado de eso. Si no fuera por una compañera de verdad que no me acordaba que tenía clase ahorita. Así que bueno, en el tiempo tenemos para bañarme y ya será después de clases. Este componente. Otra vez estamos aquí, cansados, sudados, con mucho calor y tomando agua para no deshidratarnos. La clase de hoy es larga, así que hay que disfrutarla. O hagamos el intento, por lo menos. Si te has quedado hasta esta parte del video, te invito a que nos dejes abajo en los comentarios otro tipo de actividades que nos ayuden a salir de la monotonía. Así nos ayudamos todos, con nuevas ideas. Gracias por ver el video.